Te puedo pedir un favor, hay un tema que me encanta y se llama A los bosques yo me interno, me lo puedes cantar un poquito, te puedo pedir tu guitarra, si por favor La guitarra puedes tener Ahí está, está la guitarra Tienes, ahí está, el mismo, el nuevo componente de Los Sabios Andinas Ahí está, ahí está, eso es A ver hazme un arpegio del tema, a ver hermano, a ver, hazme un arpegio A los bosques yo me interno, a echar mis penas llorando Perdón, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿Estás cantando tú? Pues es un, es un, algo grabado A ver otra vez, otra vez, otra vez, hermano, a ver otra vez, otra vez A ver otra vez, otra vez A los bosques yo me interno Echar mis penas llorando A ver, a ver, ¿qué está pasando maestro? ¿Qué está sucediendo? A ver, la persona que está ahí No sé si es una persona o es una grabación A ver, buenas tardes señor Buenas tardes Perdón, ¿con quién estoy hablando? Habla con Vico Laura ¿Vico Laura? ¿Tú cuál, cuál es tu nombre? Gerard Arias ¿Con quién estoy hablando? Vico Laura A ver, ¿qué pasa ese tal Vico Laura, por favor? A ver, ¿dónde está? ¿Está aquí o es una grabación? A ver, ¿dónde está? ¡Ah, Vico! Te presento a tu clon en voz, hermano ¿Qué te parece? A ver, ¿podemos cantar un trocito los dos el mismo tema? A ver, por si acá, a ver, dale, dale Tú haces una parte primero y después tú, ¿de acuerdo? La verdad A los bosques yo me internó A echar mis penas llorando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Ay, ¿cómo quieres que tan froncón? Olvida el mal que me haces ¿Cuántos? Muy bien De rato en rato Me tocó el pecho La herida me duele más y más Muy bien ¿Qué les parece, señores? ¿Qué tal? Vico, a ver, ¿desde cuándo cantas así? ¿Cómo te salió? A ver, contame Bueno, antes quiero saludar a todos los maestros de Sabia Andina, Oscar, Rafael Desde pequeñito siempre fui fan de Sabia Andina Desde cuando yo fui calanchito también Bueno Bueno, si no hubiera sido Rafael, creo que hubiera hecho mi grupo folclórico Bueno, me fui a la música tropical Y una vez estuvimos en el cumpleaños de Don Adolfo compartiendo Y todo el mundo cantaba sus temas Y yo puse a cantarme suavecito el mismo tema A los bosques y me dijo, no, esto tiene que ser Después de un año creo que se está haciendo realidad Y una realidad de mi sueño Muchas gracias, maestros Y muchas gracias a toda la gente Muchísimas gracias